Momentos de zozobra y extrema violencia se vivieron en la tarde de hoy en el barrio Vía Onda, uno de los puntos más calientes que tiene la ciudad de Rosario, por el narcomenudeo y también por los delitos que se están llevando a cabo en ese lugar. Hoy hubo un tiroteo, los vecinos estuvieron prácticamente atemorizados porque se dio aparentemente entre dos personas y una de ellas resultó herida de gravedad con un disparo en su espalda. Tuvo que ser trasladado de manera urgente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y este es el dispositivo policial que se armó una vez que se empezó a hacer todo el peritaje con la presencia de la PDI, importante cantidad de patrulleros porque claro, dos de los presuntos atacantes que habría tenido el enfrentamiento con esta persona que resultó herida buscaban escapar allí muy cerquita de la vía que se encuentra en uno de los barrios más conflictivos. Ocurrió en la calle 24 de Septiembre y Manantiales, tiroteo y un herido de gravedad en Vía Onda.